Día 24 de Enero, Octavario de Oración por la Unidad de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Intención de este día, la conversión del pueblo judío. Ofrezcamos oraciones y sacrificios por el pueblo judío, elegido por Dios en el pasado para realizar su plan salvífico, para que fieles a la fe de Abraham, de Moisés y de los profetas, reconozcan en nuestro Señor Jesucristo al Mesías prometido, en quien se cumplen todas las Escrituras, y lleguen a formar parte del verdadero pueblo de Dios que es la Iglesia. Pedimos también especialmente por aquellos judíos que han perdido la fe, y profesan cierta idolatría a su raza y a su tierra, pero viven alejados de Dios. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre, origen y principio de toda unidad, y digamos con confianza, te rogamos, óyenos. Que te dignes regir y conservar a tu Santa Iglesia, te rogamos, óyenos. Que te dignes juntar a tus hijos dispersos, te rogamos, óyenos. Que concedas a todos los hombres llegar al conocimiento de Jesucristo, te rogamos, óyenos. Que te dignes conceder la paz y la unidad a todo el pueblo cristiano, te rogamos, óyenos. Que todos los que creen en ti no formen más que un solo rebaño bajo un solo pastor, te rogamos, óyenos. Que te dignes aplacar a los enemigos de la Santa Iglesia, hagas desaparecer todos los cismas y todas las herejías, te rogamos, óyenos. Que te dignes iluminar con la luz de tu verdad las inteligencias de nuestros hermanos separados. Que enciendas en ellos el deseo de la unidad y les concedas arrepentimiento y conversión, te rogamos, óyenos. Que concedas al pueblo judío reconocer en Jesucristo al Mesías prometido, te rogamos, óyenos. Que uses de misericordia con aquellos que han muerto en el error y separados visiblemente de la Iglesia católica, te rogamos, óyenos. Que no tomes en cuenta sus pecados y solamente sus buenas obras, te rogamos, óyenos. Que a nosotros mismos te dignes fortalecer y conservar en la caridad fraterna, te rogamos, óyenos. Que te dignes dirigir siempre nuestros pasos por los caminos de la paz, te rogamos, óyenos. Que enciendas nuestros corazones para desear los bienes celestiales, te rogamos, óyenos. Oración final, prescrita por su santidad el Papa Benedicto XV, con indulgencia plenaria si se realiza durante todo el octavario, indulgencia parcial cada uno de los días. Que todos sean una misma cosa como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que sean ellos una misma cosa en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y dígnate conservarla en la paz y en la unidad, según tu voluntad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San José, Esposo de la Virgen, Patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Salud Corazón de Dios, en vos confío. Gracias por ver el video